bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo que queremos enseñar algo otras cosas importantes que bueno considero que es importante para los suscriptores que ya hemos alcanzado y en este vídeo quiero contarles o enseñarles este donde buscar las medidas de los servicios de lo que es la plomería como en el vídeo anterior hicimos un vídeo enseñando lo que es esto que como es que instalamos la plomería y aquí subrayé con un lápiz como es que instalamos lo que es la paipa todo como dejamos los servicios pero lo que a lo que me quiero enfocar en este vídeo es como poder sacar lo que son las medidas porque como podemos ver este es un plano que son de seis apartamentos y tiene un baño por cada apartamento entonces pero en esta página en lo que en lo que estoy viendo ahorita pues no no marca lo que lo que son las medidas y para y para poder un ejemplo cuando uno está en el trabajo cuando uno hace el trabajo si nomás encontramos esta página así sin medidas y sin nada pues es muy complicado poder hacer el trabajo porque uno no sabe a qué medida realmente va a ir y puede quedar mal la instalación entonces este es más recomendable para instalar lo que es la plomería lo que necesitamos es a la siguiente página que son las medidas al centro es lo que estamos viendo en este en estos momentos bueno todo empieza así pues cuando se instala la plomería pues va a ir una persona el encargado de sacar las medidas o poner las paredes donde se va a instalar la plomería de cada unidad pues tiene que poner algunas paredes por ejemplo de este es una pared esta es una pared entonces el que es encargado de marcar las casas pues tiene que poner las paredes para dividir cada apartamento porque de aquí para acá es un apartamento y de aquí para acá pues ya comienza lo que es el otro apartamento de igual manera así tiene divisiones entonces lo que quiero mostrarles es para para que aprendan cómo sacar las medidas pues aquí está es muy fácil aquí está aquí está la pared y aquí da la medida que en este caso es un pie con 11 pulgadas que va este es el lavatorio y este es el donde va a ir el la taza del baño entonces igual va un pie con 11 pulgadas entonces de este si de este hilo de esta pared podemos agarrar las medidas nos queda más cerca que es un pie con 11 pulgadas del toilet igual entonces y un ejemplo aquí este este esta taza de baño pues el sanitario toilet no sé como ya ve ya vemos que en cada lugar pues es diferente el nombre aquí no está bien marcado el plano pero aquí es una pared aquí pasa una pared que es de 8 pulgadas entonces este vamos a llamarlo así en el toilet porque aquí bueno así siempre llamamos aquí en estados unidos de aquí de aquí de 8 pulgadas de aquí de adentro de esta pared si tomamos la medida de adentro si ya tiene el bloque pues va como a 13 pulgadas 13 pulgadas y media o puede quedar a 12 pulgadas y media igual pero si no tiene bloque y tenemos que agarrar desde afuera entonces baja como a 21 21 y media a esa medida tiene que quedar pues de igual manera aquí también aquí se pone una pared que pasa por aquí y en la siguiente página vamos a verlo entonces aquí está la página aquí está la página entonces esta página es una dos por seis aquí no lo marca pero sí creo que dos por seis se ve grande la pared porque si fuera dos por cuatro pues sería más pequeño como esto es una dos por seis es más ancha entonces lo que marca las casas pues tiene que dejar este hilo entonces poniendo este hilo pues ya no más dejamos la paipa si es dos por seis pero realmente la pared no tiene dos por seis tiene cinco pulgadas y media o cinco pulgadas sí como cinco pulgadas y media entonces dejamos aquí al centro la paipa para este lavatorio y ya el el toilet pues ya en sí ya les enseñe y nos regresamos bueno ya ya enseñamos es ya enseñamos lo que es del baño ahora vamos a ahora vamos a a enseñar lo que es el 5 el 5 pues es el es la 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 paipa o la plomería de lo que es para la cocina aquí dejamos ya ve que ya vemos que en las en la cocina siempre lleva lleva un 5 es como un un lavatorio no es lavatorio pero es para ahí donde se lava los trastes y todo eso entonces este mero es entonces vamos a ver la medida pues la medida de aquí lo da si aquí lo da desde afuera va 8 pies con 11 pulgadas este ya lo está esta página está enfocado totalmente las medidas en el centro de la pared entonces aquí va 8 pies con 11 pulgadas ahora este es de la parte de este lado y esta es la parte de atrás entonces de aquí también tenemos que sumar y igual nos da la medida desde acá atrás desde acá atrás pues lo da aquí tiene dice 18 pies con 6 pulgadas y de igual manera como podemos ver lo da en el centro en el centro da la medida entonces cuál es cuál es la ventaja de de esta página que en esta página y pues ya no nos puede fallar pues nomás el asunto está que uno tiene que fijarse bien o darse cuenta que aquí está la forma que está la madera entonces cómo da el plano porque aquí da exactamente la medida 18 6 igual aquí 8 11 y media el único detalle es que como había había explicado en el vídeo anterior pues este pues aquí pues lo da de adentro sí pero aparte de eso ponen lo que es la madera para poner la forma para la hora de que van a venir y van a tirar el cemento todo encima pues para que el cemento no se sale o para más bien para que quede una forma este como dijera es como es una forma un como un molde por decir entonces pero esa madera tiene una pulgada y media aquí y de igual manera aquí si tiene madera pues entonces eso un ejemplo aquí pues 18 6 pero hay que aumentarle entonces la una y media que serían 18 7 y media entonces aquí tiene 8 11 pero hay que aumentarle la una y media que serían 9 pies con media pulgada eso es todo y también bueno que más este es bueno este es este es una como dijera este es una paipa que es para lo que es el refrigerador entonces aquí pues aquí aquí no marca pared pero en la otra página es la página donde marca las paredes aquí va una pared entonces entonces pero lo que estamos viendo aquí que no marca la medida en el centro de lo que es el refrigerador entonces lo que podemos hacer aquí pues buscar la escala que es bueno este es este si está un poco complicado pero igual si se puede sacar o igual manera ir en la página de las medidas a veces si a veces si trae la medida a veces tiene una pared por aquí por aquí cerca y a veces marca la medida ya no más este el refrigerador pues aumentarle como un pie o un pie 6 pulgadas y ya queda en el centro pero este plano se me hace un poco raro porque casi en todos los planos que es de que es para para la medida del centro siempre los trae pero este se me hace un poco raro que no trae la medida como podemos ver este es uno y ya este ya es el otro este es el otro el otro apartamento pero este este de igual manera es un poco bueno este es de una forma y este ya es un poco diferente pues entonces en este caso pues tendrían que poner tendría que ponerse esta pared un hilo aquí para poder tomar las medidas y de ese hilo pues ya como les he explicado queda 13 pulgadas o a 12 y media 13 y media así entonces y viene siendo lo mismo porque ya tiene la si mientras se pone esta pared de este hilo pues ya de igual manera aquí marca un pie con 11 pulgadas de igual manera aquí un pie con 11 pulgadas y los lavatorios igual pues eso es ven haciendo todo todo igual y bueno que más que más tendría que mostrarles o enseñarles pues ya lo demás pues la media al centro ahí está pues ya bueno creo que esto fue todo por hoy amigos y y les agradezco por ver este vídeo por suscribirse a este canal desde ya muchas gracias y si les les ha parecido bonito informativo les gusta que aporta alguna información que les pueda ayudar en la construcción o en más o menos tener una idea como como ir mejorando las habilidades en el trabajo lo que es la plomería y no sólo aprender a leer los planos pues es importante porque ya mientras aprende a leer lo que es la plomería pues ya es más fácil aprender lo que bueno lo demás verdad porque está la electricidad lo demás pero así poco a poco paso a paso lo va aprendiendo y y bien gracias por ver este vídeo hasta el final y si les parece útil pues considere suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias